Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscríbanse a estos dos canales. Amigos de youtube les traigo un video muy rápido para decirles que mañana no contesten su teléfono a las 10.45 de la noche, mañana a las 10.45 de la noche su teléfono va a estar timbrando, va a estar sonando y ustedes no tienen que contestar porque los que les van a estar llamando van a ser una secta satánica, claro que no les van a decir somos una secta satánica que los queremos secuestrar, ellos se van a presentar como personas que venden productos, productos electrodomésticos o como pueden ser laptops, computadoras, teléfonos móviles, celulares, incluso empresas de seguro y muchos otros más productos, ellos les van a estar a ustedes intentando alargar la llamada por un promedio de entre 10 y 15 minutos, ellos no les van a pedir información ni nada, pero simplemente los van a estar entreteniendo, hablándoles y diciéndoles le tenemos un producto muy bueno para venderlo, que es un celular con muy buenas características y que muy barato, ese tipo de cosas le van a hacer. Si ustedes ya cometieron el error de contestar el teléfono, lo que tienen que hacer es inmediatamente colgar, no darles ni siquiera, hay que darles menos de un minuto, porque en menos de un minuto van a estar rastreando su dirección y es que yo tengo aquí información que me pasó una persona muy importante del FBI, el cual no puede hacer mucho porque hay gente muy poderosa en esto involucrada, es una secta poderosa la que está involucrada en esto y para prevenir esto, me dijo que hay que colgar el teléfono ahí, no hay que darles ni un minuto, porque en menos de un minuto van a rastrear tus datos. Él me dijo que mañana van a hacer esta llamada a las 10.45 de la noche al azar, es una llamada que van a hacer al azar a muchísimos países del mundo y se estima que esta llamada se la van a hacer a más de 2 millones de personas, más de 2 millones, escuchen bien lo que les estoy diciendo, más de 2 millones, esto puede ser casi llegando a las 7 millones de personas, entre esas personas a las que les podrían estar haciendo la mal llamada, podría ser tú el desafortunado, por eso recuerda, es mejor no contestar y si contestas, cuelga rápido, quiero que cuelgues en menos de 15 segundos, porque esto es muy pero muy peligroso, si tú le das más de 15 segundos a estas personas, en menos de 15 segundos y en menos de un minuto, pueden rastrear tu dirección, si, y si bueno, te rastrean y saben tu dirección, ten en cuenta que estas personas van a ir por ti, seguramente cuando salgas de tu casa o cuando estés solo, van a planear un operativo para ir por personas y raptarlas y llevarlas a su secta para sacrificarlas, es toda la información que les puedo dar, así que ya saben, mañana no contesten su teléfono a las 10.45 de la noche, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video, nos puedes apoyar uniéndote al canal, vamos a estar sacando videos exclusivos, únete, está muy barato y así me puedes ayudar porque necesitamos apoyo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.